¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo este chingosísimo multiinformativo chismosón Sí, con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional Y sí, en esta ocasión tenemos chisme muy bueno Como lo que está haciendo Warner para poder salvar la dichosa Space Jam 2 Que ya ni siquiera le podemos llamar Space Jam 2 Porque realmente no va a ser una secuela, eso es terrible Y ya no hay en qué hacer que hasta van a meter a Harry Potter, cabrón Imagínate, ya ese es el colmo, cabrón Vamos a hablar de todos los personajes nuevos que van a agregar a la película Para ver si así la salvan de el fracaso que están estimando Esa es una cosa Después tenemos el dichoso remake que va de la fregada De The Thing, de la cosa Que bueno, la película original es una super joyita Y quieren hacer una nueva versión con dos pinches pesos Y wey, les va a salir terrible Vamos a comentar al respecto de este Un nuevo remake que la verdad no debería existir Y bueno, también de paso vamos a comentar sobre Todavía lo que está saliendo de información al respecto del señorito Chadwick Boseman Y este Black Panther Que muchos decían Pues el personaje va a desaparecer y listo Pues al parecer eso no va a pasar El personaje va a seguir vivo Y les vamos a contar cómo es posible esto y cómo lo van a hacer Y todo el chisme completo en este especial Así que como hay tanto que chismear Pues vámosle ya de una vez y comencemosle Con este especial informativo que hay mucho, mucho chisme Y poco tiempo en la vida Así que pues vamos a darle Sí, como estarán enterados Space Jam 2 O como ahora es conocida Space Jam A New Legacy Que siempre cuando le ponen A New la chingada Evolution Ya sabemos qué esperar, ¿verdad? Ya sabemos Pero bueno Ya está terminada la película Por cierto Porque muchos a lo mejor se preguntan La están filmando No Ya está terminada desde hace un par de meses Y no todos están muy felices Sobre todo internamente hablando Esto en la compañía Han hecho algunas pruebas Están haciendo algunos cambios De último minuto Porque la película sale el próximo año Y no ha sido satisfactorio Para ellos Ellos esperaban que esto iba a ser Un resultado mucho mejor Desde las pruebas internas Y esto no está pasando Cosa que ha puesto como En llamas, en fuego A la compañía Internamente hablando Claro A respecto de este proyecto Porque No pinta nada bien Y eso está muy mal Esta secuela Ha sido esperada por los fans Muchísimo tiempo Y el problema es que Ya no va a ser una secuela Y ahí viene lo preocupante ¿No? Y bueno Recientemente comentamos En uno de los previos videos Este La info que Hay este conflicto económico En la producción Fue el problema de los trajes De los uniformes ¿No? De los personajes Pues LeBron James Se quería quedar con todas las ganancias De los Este De la venta de estos Y les dijeron a la compañía Sabes que eso no puede ser Porque El diseño de los Toon Squad Es perteneciente A Warner ¿No? Entonces no No te vamos a dar la lana Aunque tú ya has traído De patrocinador A Nike A Nike ¿No? Entonces el wey dijo Entonces no vamos a usar esos trajes Y vamos a usar el que yo diseñe Con las patas ¿No? Y diseñaron ese traje Asquerosamente horrible Todo con tal de quedarse Con todas las ganancias No totales Porque tiene que haber Un Un compartido con Nike Quien es el que los va a vender Evidentemente Y bueno Le tocan Le tocan su mayoría Un gran porcentaje A LeBron Y muy poquito A Warner Muy muy poquito Pero le toca algo ¿No? Y debería haber sido al revés Warner también tenía que haber recibido Pues un porcentaje alto Pero Ahora con la modificación Del mismo No es así Y el que sale Más ganón de todos Es LeBron Por la pinche lana ¿No? Y bueno La solución fue cambiar el traje Que eso ya lo vimos Y las ganancias mayoritarias Pues se las lleva este wey LeBron James Estando Warner Pues ¿Qué crees? No muy feliz No pues no wey Pero bueno Ahora surgió otro problema Y es que este traje No le gustó a nadie Hicieron pruebas internas Hicieron Este Sí Se hacen una especie Como de estudio Para ver la reacción De la gente Al respecto del mismo Y la mayoría De los comentarios Han sido negativos Hay gente que le ha gustado Está bien Para gustos Todos los colores Pero en este caso No ha sido Muy apreciado ¿Por qué? Porque no se conecta Con la película clásica Esto es prácticamente Lo que denota Que esta entrega No tiene nada que ver Con la anterior El traje Horrendo ¿No? Y desde ahí Está la preocupación Del público Y la preocupación De la compañía De no haber Una aceptación correcta Respecto De su nueva película Y eso sí es muy preocupante Lo saben desde ya Y bueno Al parecer Warner Habría hecho un estudio De prueba de interés De este proyecto El cual disminuyó bastante Desde el anuncio Del cambio de trajes Habían hecho pruebas Antes y después Y ha bajado Ha disminuido Lo cual no es bueno ¿No? Y bueno De allá que la compañía Está tomando medidas extremas Para garantizar el éxito ¿No? Han dicho Pues que tenemos que hacer ¿No? Ya la gente No está interesada En la película Como antes Y va a bajar aún más Porque ellos lo saben Cuando se enteren Que esto no es una secuela Sino un remake Porque se ha cambiado todo Entonces Ahí viene el pedo Y la gente No lo sabe Se van a enterar Muy pronto De hecho A lo mejor Personas que no sabían Y vean este video Se van a enterar En este punto Pero eventualmente Se van a enterar Porque dentro De poco saldrán Los trailers Y ahí se va a mostrar Que es un remake ¿No? Entonces ¿Qué dice la compañía? Tenemos que hacer algo O todo lo posible Para que esto Funcione Y nos dé varo ¿No? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues meter monos A lo pendejo Claro que sí Sí Pues bien La nueva medida Es incluir aún más Personajes de sus franquicias Más reconocidas Y decimos aún más Porque ya se conocía Que tendríamos muchos cameos Pero esta nueva información Afirma Que van a ser Aún más O sea Ya estaban confirmados Un chingo Pero ahora han confirmado Muchos más Es decir Que se va a retacar La película De montón de cameos Pero montones De todo lo de Warner No nomás Warner Animation Sino Warner de películas De todo tipo De personajes De la compañía Hasta de videojuegos De todo Hasta Scorpion Va a salir cabrón O sea Va a ver de todo O sea Va a ser un chile mole Y pozole Con tal de hacer Que el público Venga a ver la película O vaya a ver la película También por el interés De estas presencias mínimas O cameos De estos personajes Entonces A mí me parece padre Sí Lo que no me parece chido Es que la quieran vender Por este elemento Eso es lo que a mí Me parece muy muy pobre ¿No? Pero bueno Ya sabíamos de la máscara Eso ya definitivo Jim Carrey regresa La máscara Definitivamente Ya lo sabíamos Pepe Neweiss Porque tiene dos P's Cabrón Pepe Neweiss Cabrón Va a salir Pepe Neweiss Y la bruja Del Vago de Oz Los personajes De Mad Max Y hasta Lord Voldemort Que esto ya lo sabíamos Gracias a los filtrajes De el video reel De Que se hizo en la fiesta De Conclusión de filmaciones De la película ¿No? Que esto ya lo hemos comentado Millones de veces En el canal Que esto ya todo mundo Lo sabíamos Todos ya los conocíamos ¿No? Después salió más información Se supo que el Batman De Pattinson También aparece en la película El Batman De Affleck También aparece en la película El Flash De Ezra Miller También Y hasta el Superman De Henry Cavill Va a aparecer También en la película Estos personajes Ya los sabíamos Ya los habíamos dicho Hace no sé Como cinco meses ¿No? Ya lo sabíamos Incluso antes de que tuviéramos El primer trailer Que hace fue un poquito tiempo De The Batman Ya se había confirmado La presencia del mismo Dentro de la película Incluso ya sabíamos Que iba a salir ¿No? Es muy curioso Entonces no es con Pattinson El que sale Es un doble de acción Pero sin duda Talla el traje De The Batman Entonces si está confirmada Su aparición Y de todos los que dije antes Dentro de la película No aparecen mucho tiempo Pero si aparecen Es decir que va a ser Un festín De personajes Y de cameos ¿No? Y bueno Ahora se dice que personajes De la Zaha De la Zaha cabrón De la Zaha Harry Potter Tienen presencia Aunque Esto me parece muy pinche No con el elenco original Es decir no sale Danny Radcliffe Ni Emma Watson No sale ninguno de ellos Todos son recreados Mediante CGI Que aunque sean recreados Mediante CGI Si se les tiene que pagar Por usar su imagen Me imagino que es parte Del contrato que tendrán Con Warner Si salen No los actores Pero salen recreados En CGI Se les ve A los tres personajes Sentados En las gradas Y hacen En cierto momento Hacen un truco Mágico Para ayudar A Spectrus Spectranus ¿No? Para ayudar A los Looney Tunes ¿No? Y bueno Es el elenco principal De los tres Hagrid Que el actor Lamentablemente Ya falleció Pero el personaje Aparece recreado Como dije antes En CGI Y también Muchos Del elenco De animales Fantásticos O sea Es un festín Para hacer también Que este público Seguidor de la franquicia De Harry Potter Vaya a ver La película Space Jam No tiene nada Que ver una cosa Con otra ¿Verdad? Pero sabemos Que el público De Harry Potter Es muy amplio Entonces si hacemos Que ese público También vaya a ver Esta película Que ni de chiste La iría a ver Solo con tal De poder ver El cambio De sus personajes Entonces Causará Que tenga Un mayor impacto Es lo que está pensando La compañía O es lo que están pensando Los cabrones de marketing Porque ahora sí Que yo no tengo idea Los que se encargan Son los de marketing De la compañía de Warner Yo no sé Pero bueno De que es una idea Para traer público Que pueda funcionar Si lo es Me hubiera gustado Que fuera el elenco Sería mucho mejor Pero no lo están haciendo Así Lo están haciendo con CGI Entonces Pues bonita chingadera Pero bueno Al menos es algo Como dirían Al menos van a aparecer De una u otra forma ¿No? Y bueno Esto se suman También a otros Previamente anunciados Como Bill Hughes Que ya se confirmó Que no es Michael Keaton Es un CGI Probablemente Del nuevo actor Que viene un remake Que próximamente Voy a hacer otro video Con los remakes Un especial Puro remake Que viene Este Para explicar todo esto Los Gremlins También van a aparecer Los Critters También van a aparecer Neo de Matrix Keanu Reeves Aparece Mediante CGI Pero sale Scooby-Doo También sale Una versión live action Por cierto Que no es el mismo De las películas Es diferente Los Picapiedra También salen No de las películas Unos nuevos Animaniacs Ahora que están de vuelta También salen Y este me sorprendió Muchísimo Verlo allí Ya sabíamos Que esta vez Otro Joker Que aparece El de Leto No es el único Joker Aparece El Joker De Joaquin Phoenix Eso está Pasadísimo De lanza Harley Quinn De Margot Robbie También sale Tommy Jerry De la nueva película También salen Y muchos más Personajes de Hanna Barbera Que van a tener Películas próximamente Como Speedy González Y otros más Es decir Que la película Va a ser un pinche Mega ultra festín De personajes De Warner ¿Por qué? Para poder venderla Es lo que están haciendo Están vendiendo Están queriendo asegurar El éxito de la película No por Space Jam No por LeBron James Sino por los personajes De la película Eso me parece Un poquito Está padre Sí Pero me parece Un poco pobre ¿No? Pero bueno Como ven Warner quiere hacer Que el público Vaya a ver la película También por estos cameos Independientemente Si les llama la atención Que sea un partido De Basket Con LeBron James Habrá gente Que no lo conozca Es cierto Yo no conozco A LeBron James Nunca lo he visto jugar Nunca No me llama la atención Yo estoy en este proyecto Porque es una secuela Bueno No era una secuela De Space Jam Tienen los Looney Tunes Y por eso estoy en el proyecto Interesado No por LeBron James Entonces están haciendo esto Para toda esa gente Al igual que yo Que no están interesados Por este cabrón Pero si están interesados Por todo lo demás Entonces para eso es esto ¿No? Y recuerda mucho Lo que sucedió En su momento Con Ready Player One Donde había Infinidad de cameos La película La historia Era media Sonza Media Bueno ¿No? Pero La multitud de cameos Hizo que mucho público Fuera a ver la película Independientemente De si entendían O disfrutaban la trama ¿No? En serio O sea salía Chucky Cabrón Salía Chucky Estaba perro Estaba muy perro Entonces Están tratando de imitar Ese mismo concepto Una película Que reúna una cantidad Exagerada de personajes En pantalla Entonces es lo que están planeando Pero bueno Dirán ¿Por qué todo este esfuerzo? ¿No? ¿Por qué están haciendo esto? Bueno esto se debe a lo que Ya habíamos comentado ¿No? Que esta película No se conecta con la original Ya quedó claro Sino que es un remake Se ha convertido en un remake Era una secuela Y la pasaban a convertir Un remake Y para nada Va a salir Michael Jordan Si siguen esperando Que se haga Michael Jordan Olvídense No va a salir Ya está confirmado Y esto lo quieren ocultar Lo más posible No quieren decirte Que no es Space Jam 2 No quieren decirte Que no va a salir Michael Jordan Esto lo están ocultando Lo más posible Y harán su mejor esfuerzo Pero por eso estamos aquí Contando el chisme ¿No? Este Para que desde ya sepa La gente Y no tenga esa Como yo estaba Muy muy emocionado ¿No? O sea para que ya no tengan Esas emociones Este Asciegas ¿No? Que teníamos del proyecto Que era verlo a huevo Ahora La gente si se la va a pensar Dos veces ¿No? Pero bueno En pocas palabras Nos quieren del gato por liebre Cabrón Cosa que es muy triste ¿No? Pues pues Este Todos esperábamos Una verdadera secuela Y no solo Un festín de personajes Que si me gusta La idea del festín de personajes O sea no me parece mal Si está chida la idea La cosa es que yo esperaba más ¿No? Yo esperaba una continuación Ver a Jordan Este O sea tenían todo Cabrón para triunfar Y la han zurrado Siempre pasa Entonces no están tan emocionados Mejor limiten sus emociones Pero bueno ¿Qué opinan al respecto? Si les agrada que esto ya no sea Space Jam 2 Sino un remake ¿Les gusta esta idea? A mi la verdad Me mataron más del 50% Más Como un 60% de emoción O sea ya nada más me queda un poco Por el hecho de que Vamos a ver de vuelta Los Looney Tunes En una situación similar a Space Jam Pero Ya no está la emoción de la secuela Se acabó Aún así ¿Les llama la atención para ir a verla? Definitivamente Si la voy a ver O sea no es de que Ay no mames La odio Nunca la veré en la vida No La voy a ver Porque Tenemos que comprobar Que calidad tuvo ¿No? Si realmente Cumplió la expectativa Si es un bodrio Ahora sí que No hay mejor manera De poder darnos Esta opinión Que viendo las cosas Por uno mismo No te puedes fiar Por los comentarios De los demás Siempre tienes que ver Tú las cosas Por ti mismo Si son Los comentarios de los demás Si son importantes Si definitivo Y sirven Pero también yo creo que Uno mismo debe crearse Su propia Este visión ¿No? Entonces en este caso Hay que ver la película No importa que sea un bodrio Ya cuando uno la ve Dices No pues que sí Fue un bodrio ¿No? Pero me constó Que fue un bodrio ¿No? Entonces ahora sí que Así pasa Y se van a ver Miren Como Botarga Me encanta el traje de Taz Está gigantesco Cabrón Chingo ¿Por qué no se ven así? Está poca madre Así como Un Space Jam De botargas Está perro Me encanta Pero bueno Ustedes cuéntenme su opinión Me gustaría saber Si esperan la película Ahora que ya no es una secuela Si están igual de emocionados Si ya se les dejó el hype Cuéntenme el chisme Ya saben aquí en los comentarios Y bueno Aquí termina la info De Space Jam Y pasemos al otro remake Que es Como sabrán la industria del cine Desde hace tiempo Ya no tiene ideas frescas La verdad Se han acabado Quizás ya se ha hecho todo No lo sé De ahí a que se recurra Hacer hora de vuelta Películas que ya habían comprobado Su éxito Llamando esto Como remakes Eso es prácticamente Lo que es un remake Es una película Que ya ha comprobado Que es exitosa Y la volvemos a hacer Porque su idea O concepto Se comprobó de funcional Y no hay pierde Va a pegar ¿Entiendes? Eso es un remake Entonces Hollywood Aquí estaría el nombre De Hollywood Pero ahora se llama Out of ideas O sin ideas Y este Es lo que es La industria hoy en día ¿No? Estamos replacando Completos y repletos De remakes Y vienen muchísimos Pero muchísimos remakes No tienen idea De la barbaridad De remakes Que vienen a futuro No Pero muchísimos Pero en fin Ahora el más reciente Proyecto afectado Por estos remakes Es The Thing O La Cosa Si no la han visto Deberían verla Es una película Que se lanzó en el 82 Y la cual hasta hoy en día Sigue siendo una joyita Tiene unos efectos prácticos Poca madre Debo decirlo Y la historia Está bastante genial De este ser extraterrestre Que llegó a la tierra Y se puede Este Transformar Prácticamente En cualquier persona Tomar su forma Y quiere conquistar la tierra Pero estos weyes Lo descubren Y hacen lo posible Para que no pueda escapar ¿No? No les voy a decir más Por si no la han visto Es una joya cabrón Es una chingosísima joya Tiene misterio Tiene de todo Un poco Sangrienta Es una joyita Super joyita ¿No? Entonces Como ya se comprobó En su momento Que es muy muy funcional Pues dijeron Hagamos otra vez ¿No? Entonces viene el estudio En este caso Que es Blumhouse Que deben conocer a Blumhouse Cabrón Se le ocurrió hacer Una nueva versión De este clásico ¿No? Teniendo en mente Concretarlo Con tan solo Diez millones O sea cabrón Quieren hacerlo Con el mismo presupuesto De la lesbiana perrochona Güey O sea Diez millones En la actualidad Para hacer cine No es nada Son dos pinches pesos Muy poquito Lo cual De hecho parece un insulto Al televidente ¿Por qué? Porque puedes pagar Lo mismo de un boleto Para ir al cine De ver una película Con una producción Multimillonaria Como En un ejemplo Digo en Game Que costó muchísimo Y También te puede costar Lo mismo pagar Por ver una película Que está hecha Con dos pesitos ¿No? Con diez milloncitos Como en el caso Que fue de Chucky Y en el caso Que quieren hacer Este proyecto Yo creo que debería haber Una limitante En precios También en cine Con respecto A estos proyectos Porque estos güeyes Hacen dinero a lo pendejo Chingando a la gente Eso es lo que es Chingando a la gente Con producciones baratas Y tú pagas El mismo precio De boleto Güey Por ver Una producción Que costó Multimillones Y que tenga más calidad A ver algo que se hizo Con dos pinches pesos Que casi entras Dentro de una película Fanmate Todo lo que hace Blumhouse Casi casi son películas Hechas por fans No tienen mucha calidad Y se ha hecho rico el cabrón Con timando a la gente ¿No? En fin Además No se debe usar nada De elenco conocido Ya está confirmado Todos van a ser actores Novatos Y con una producción Bueno De una calidad Que pareciera De serie de televisión A parecer Ya se había creado Un demo del proyecto Siempre para Para poder salir avante O poder venderlo En distribución Que es lo que hace Blumhouse Ella es una compañía Independiente Que de repente Le dice a Universal ¿Sabes qué güey? Estoy haciendo este proyecto Te encantaría cabrón O te gustaría Distribuirlo Y ya llegaron A un acuerdo De distribución Con Universal Warner Blumhouse ha trabajado Con Warner Y con Universal ¿No? Y esas son las que Les ofrece sus proyectos Y en este caso Este Crearon el demo Pero el demo Es terriblemente malo Entonces Ninguna compañía Les aceptó el proyecto ¿Por qué? Porque la película Pinta de la chingada Es que con 10 millones Güey ¿Qué puedes hacer? ¿No? Pero en fin Dicho demo Al parecer No es nada satisfactorio Güey ¿De allí a qué? El mismísimo John Carpenter Quien fue El que dirigió La película original Y también es el güey Que compuso la de La rolita de Halloween Tin 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 Él es el mismo güey Dijo Voy o me voy a involucrar En el proyecto Porque amo tanto La franquicia Él fue el que hizo La película original Dice amo tanto La franquicia Que lo voy a hacer Para que esta madre No resulte un pinche Y bodrio Que afecte a la original Vean Los efectos prácticos De la original Cuando sale esta madre Del cuerpo Se le mete a un güey A un viejito Y de repente Alguien muta E intenta tomar su forma Pero no le dan el tiempo suficiente Lo que termina saliendo Del cuerpo del cabrón Es como una especie De serpiente Con múltiples patas Cabrón Y esta cara cabronsísima Está muy poca madre Güey Y lo que estaban haciendo Estos güeyes De Blumhouse Era algo totalmente Horriblemente Chafa y pinche Lo ve John Carpenter Y dice No jodas No güey Los voy a ayudar Están bien pendejos Así prácticamente Les dijo Y Carpenter Incluso Aunque no me paguen Cabrón Imagínate Eso es amor al arte Aunque no me paguen Digo Si esto ya después funciona Me dan un bono De dinero No hay bronca Pero si no funciona Pues ni modo Pero denme la oportunidad De ayudarles Dijo el güey Entonces lo permitieron Y bueno Sin duda La presencia del director Da un poquito De confianza En el proyecto No digo Que ya haya cambiado Radicalmente De mi punto de vista Hacia el remake Pero bueno La original No crees que se hizo Con tanta lana Y es una joya Que esté de vuelta John Carpenter Creo que puede ayudar Mucho A que La calidad Del proyecto Sea mucho mejor O sea funcione mejor Entonces ya es algo Ay que bueno Esto ayuda Sin duda alguna Y bueno De igual manera No podemos tampoco Estar muy muy emocionados Es que Siguen las limitantes De la producción Tampoco es muy poco dinero Hoy en día 10 millones Para una producción Completa de una película Realmente es muy poco Pero bueno Ahora al menos Tenemos una luz De esperanza En tanta pinche oscuridad De este remake Porque pintaba de la chingada Decías Esto va a ser un bodrio Ya lo veía anticipadamente Decían No jodas Va a estar terrible Pero bueno Ahora tenemos un poquito De esperanza De que esto resulte Ligeramente mejor Si nunca han visto El original La verdad Se las recomiendo muchísimo Estaba antes En el servicio De streaming de Netflix No sé si siga estando Creo que ya la quitaron Pero bueno ¿Creen que es buena idea Tener un remake? La verdad No Ya basta de remakes ¿No? Ya basta wey Basta Freezer Ya basta Freezer No ya Hay demasiado remake Y vienen muchísimo Les digo que estoy preparando Un video especial Hablando de tanto remake Que viene Que les va a parecer ridículo La cantidad de remakes Que vienen Pero ridículo Y bueno ¿Hubieran preferido Una secuela spin-off? Yo sí Ya he sido Una secuela Pinchase No mucho En los 2000 Estuvo horrible Horrible Ahora sí que sí Depende mucho De la visión De un director Pero hubiera preferido Algo mejor Constituido Como una especie De secuela Spin-off Continuación Precuela Lo que les dé Eso re chingada gana Bien estructurado Creo que me hubiera parecido Más interesante Que un simple remake Pero bueno Ya intentaron hacer eso Como dije en esa otra película Y no funcionó Y eso que tuvo Mucho dinero de presupuesto Entonces Ahora sí que A ver qué tal va esto Con 10 millones Me parece una burla No creo que vaya a salir bien Pero Pues habrá que cruzar los dedos Cualquier chisma Respecto a esto Se lo estaré contando Y definitivamente Si no han visto La película original Nunca es tarde Para conocer De esas películas Que tienes que ver Alguna vez en tu vida Porque está bastante genial Y se darán cuenta Que mucho de la estructura De este proyecto Ha sido utilizada En montón de películas Que han visto después Si ustedes no la han visto Entonces la estructura Siempre es muy interesante Pero bueno Aquí termina el chisme de esto Y pasemos Al chingosimo chisme Del pobrecito de Black Panther La triste historia Como están enterados Por la semana pasada Falleció el actor Chadwick Boseman Que hondió vida Al señorito T'Challa Acá Black Panther Dejando a todos tristes Por su rápida partida Se no tenía solo 43 años Estuvo 4 años Batallando con este cáncer De colon Él lo sabía Su familia lo sabía Y las personas Más cercanas De él lo conocían O sea Estuvo filmando películas A pesar de estar enfermo ¿No? Todo Pero me parece también Algo muy interesante Que él no haya querido Decirle a nadie Que no haya querido Verse como la víctima O hacerse el sufrido No Él vivió su vida Como si no tuviera Ninguna enfermedad Creo que es algo Eso es tener huevos Entonces eso me parece Muy muy Algo muy loable De su parte ¿No? Y también es difícil Debo admitirlo ¿No? Nosotros también Estábamos juzgando Por su imagen Pero no quiso Nunca decirlo Entonces Para mí me parece Algo muy Muy este Algo de mucha Fuerza interna Debo decirlo ¿No? Pero bueno Él sabía De su enfermedad Y Marvel también Por lo cual Tenían un plan Desde antes Claro Esto evidentemente Dio a pensar De cuáles serían Los planes de Marvel Al respecto de él ¿No? Cosa que comentamos Ya en el video previo Ya tenían varias opciones Se decía que Shuri Pues Shuri es una opción ¿No? De que sea la siguiente En el manto de Black Panther Esto ya lo habíamos comentado Ya se había rumorado Hace meses Esta idea Eso no es nada nuevo Puede ser totalmente cierto Puede ser lo que vaya el camino Y también habíamos comentado Lo de Killmonger Que no murió No está muerto Lo curaron Y él podría tomar el manto También de Black Panther Ambas ideas Son conceptos oficiales de Disney Esto viene de filtrajes internos De la compañía Y ambos podrían quedarse también Al mismo tiempo No quiere decir que uno u otro Ambos pueden ser funcionales Al mismo tiempo Entonces Vamos a ver Que camino tomará Ahora tenemos nuevos detalles Al respecto Muchos comenzaban a especular Que el personaje Podría morir En algunos de los próximos proyectos O incluso en la misma secuela Asesino en Black Panther 2 Para darle así Finado al personaje Esto sería un gran insulto Es horrible Si el actor falleció Y volverlo O verlo muerto Como muere en pantalla Eso es un súper insulto Tanto para las personas Familiares Como para el mismo actor Eso es De muy mal gusto Muchísimos comentarios Leí Que comentaban esto Pues que lo maten No señores Así no funciona Esto es un insulto No se maneja De esa manera Por lo cual Marvel Sabía de esta situación Y ya habían Ya tenían planeado Todo Solamente que hasta ahorita Nos vamos enterando Siempre pasa esto Las compañías Tienen Resoluciones Para todo Desde hace más de un año Año y medio Y nosotros estamos como Pendejas hormigas Ahí paseando Que no sabemos la verdad Hasta ahorita Pues bien Ahora ya es oficial Que eso de ninguna forma Pasará No lo van a matar Principalmente porque sería Como dije antes Una falta de respeto Y Marvel no piensa hacer eso Si no lo contrario El personaje va a seguir vivo Pero en retiro Es decir No va a ser un personaje Que va a seguir peleando O combatiendo O va a seguir tirando madrazos No El actor dejó grabados Un montón de segmentos Un montón de situaciones Previamente A lo que él sabía De su enfermedad Y ese metraje Es el que se va a utilizar Pero él se va a quedar En el trono O sea No va a estar Combatiendo Creo que Es una gran gran idea Creo yo La idea es que T'Challa se quede en el reino De Wakanda Y los antes mencionados En este caso Sur y Killmonger Sean los que atiendan Los problemas Fuera de Wakanda Eso es una gran gran idea Está muy bien El actor Filmó muchos segmentos No uno Se dice Que por lo menos Son de 8 a 16 horas De metraje Filmados con el actor Con distintos diálogos Distintas ropas Distintos comentarios Todo En una Enlocación Y también tienen Metraje En pantalla ¿Por qué? Para poder insertarlo En el punto Con actores Y con todo mundo O sea Ya habían dejado Todo esto Para rellenar huecos Ya tenían Todo previamente Armado Por si sucedía Lo peor Que lamentablemente Pasó Entonces ellos Ya sabían Que esto Era posible Y dejaron Todo Acordado Para que El actor Pudiera seguir Adelante En las películas Eso me parece Una genialidad Sinceramente En pocas palabras Seguiremos viendo En la gran pantalla Al actor Lo cual es el mejor Homenaje que se le puede hacer La verdad es lo mejor Que puede hacer de homenaje En alguien Que ya no está con nosotros Seguirlo viendo En pantalla Como si él estuviera vivo En ese mundo De fantasía Es algo Muy muy chingón Es una chulada Parece que todo esto Se quedó acordado Con Marvel Lo acordaron Con la familia Lo acordaron Con el actor Para que no fuera de Ah sorpresa O sea No es sorpresa Va a seguir apareciendo No Ya estaba acordado Toda la familia Y todos Ya sabían de esto Ya está acordado Firmado Hay arreglos de todo No es ninguna ofensa Ni es una sorpresa Para ellos Será sorpresa Para nosotros En este punto Pero para ellos no Y bueno Van a recibir todavía Los pagos La familia Por el uso De la imagen Del actor Entonces no creas Que es de Ah ya se chingaron Lo vamos a seguir usando No Todo está acordado De una manera Tal cual Para que el actor Siga apareciendo Y todos sigan Con el Pues el beneficio Del mismo Entonces me parece Muy bien O sea Esto Es un plan Muy bien acordado Algo similar Se hizo con Stan Lee Que habían grabado Desde que lo veían Muy enfermo Anticipadamente De 30 a 40 cameos Lamentablemente Ya usaron Todo el metraje Entonces en esta situación Dijeron No nos vuelve a pasar Lo mismo Entonces vamos a grabar Mucho más metraje Con este actor Desde antes De que él se pusiera Mucho más enfermo Para poder utilizarlo A futuro Por si se necesitara No quiere decir Que lo iban a usar A fuerzas Ahora Que ha pasado Esta situación Pues si lo van a usar Entonces es lo que va a pasar Y creo que es lo mejor Para mí me parece Un gran homenaje A mí A todo el mundo Le encantaría Que a pesar de que Ya no estás aquí Siga siendo recordado Entonces creo que es algo Que para él Sería de honor Y de orgullo Creo yo Pero bueno Ustedes que opinan al respecto Si les agrada Que el actor siga en las películas A pesar de su muerte Que siga vivo A mí si me gusta la idea Me parece que es algo Un homenaje muy chingón Que siga existiendo En el universo de Marvel Que siga estando allí A pesar de que ya no está Con nosotros Creo que es una gran Gran Un gran homenaje Pero bueno Les gusta la idea De que ya tenía anticipado Esto en Marvel Habrá gente que no Y va a llegar el típico Hate que va a decir Me parece una falta De respeto Pero ya está acordado Y todos estuvieron de acuerdo Pero la gente Siempre se mete de más Pero ya los va a venir Pero bueno A mí me parece bien Está padre Ya no va a aparecer Como Black Panther Me imagino que habrá Un diálogo Donde pase el manto Tanto a Killmonger Como a Shuri Y ya él siga Después de esto Entonces yo creo que Está padre A mí me gusta la idea No me parece nada mal Es algo como lo que se hizo Con Stan Lee Que todo el mundo Cuando lo veían En pantalla Después de su muerte Era de Ah Era un momento Muy muy bonito Entonces yo creo que En la situación De este actor Va a estar chingón Seguirlo viendo En pantalla Seguirlo viendo Conviviendo Con los demás personajes A pesar de que ya no esté aquí Creo que me parece Bastante genial Pero bueno Me gustaría escuchar También su opinión Chingón Y bueno Aquí termina este video Muchachos Me gustaría saber su opinión Respecto de todo este chisme Que comentamos aquí De verdad estuvo bastante bueno Lo de Space ya me es triste También Yo esperaba muchísimo La película Tenía muchísima emoción Y ahora va a ser Un festín de cameos Díganme su opinión de esto ¿Qué opinan del remake Pinche de 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 Think Híjole Bueno al menos Tenemos un poquito De esperanza Y la situación De Chadwick Boseman Que a mí me gusta Me gusta que siga vivo Que no se muera En Nunca Que no muera nunca En Marvel Entonces está padre A mí me gusta Pero me gustará saber la opinión Cuéntenme todo el chisme Ya saben En los respectivos comentarios Si saben muchos Si no están suscritos Pues la pinche suri Se les va a aparecer en la noche Por debajo de la cama Y les va a meter los puños No se imaginen No es cierto Mejor suscríbanse Activa la campanita Así les llegarán Todos los avisos De los contenidos Que se suben al canal Que hay videos todos los días De distintas cosas Ya sea un videíto chingosísimo Como en este caso Multinformativo También hay vista negra También hay reseñas Siempre hay cosas De distintas Varias diferentes En la mañana Tarde En la noche Para que tengas siempre La campanita activada Y si no te avisa YouTube De todas maneras Métanse al canal Y así no se perderán de nada Porque a veces pasa Que YouTube no les avisa Es normal Pero bueno Si les gustó este video Denle like Compártanlo con sus primos Con sus vecinos Con los compañeros De la escuela La comadre La tía La aguelita Con quien quieran En todas sus redes sociales Facebook Twitter Grupos de WhatsApp Instagram Donde sea Se ven que eso ayuda mucho Porque así más gente Conoce este canal Y lo ayudas a seguir creciendo Pues cosa que se les agradece ¿No? Recuerda seguirme en el FASE ¿No? Facebook Critics Oficial Y vende paso en el Instagram También Critics Oficial Ahí van a encontrar siempre Noticias Traders Avances Regalitos Regalos de paz Para primeras anticipadas Y en el Instagram Puro chismorreo Así que síganme En ambos lados Y los veo por allá En los dos Tanto en el Facebook Como en el Instagram Y bueno Ya nada más por último Falta el agradecimiento A todos los que siempre Están apoyando De todas las maneras posibles Para que el canal Siga existiendo Ya sea por Paypal Ya sea en Patreon Los que dan sus donaciones En los envíos Muchas gracias O a los que están adquiriendo Los productos oficiales Como el Trace Crack ¡Quién Crack! Chingosísimo el Tails Recuerden que Todavía quedan poquitos Puedes pedir el tuyo A ventascritic Arroba gmail.com Cuesta 16 dólares O 350 pesos Más los costes de envíos Pero también recuerden Que ya tenemos más productos También ya están las playeras Los pueden irse En un solo envío Pueden irse dos playeras Dos playeras Y también puede irse un Tails Crack Entonces si ya les sale más barato Y no pagan tanto envío Entonces está chingonsísimo Recuerden que Todos estos se van Con una tarjeta autografiada A cada producto Una calcomanía Dulcecitos Entonces Está chido Es parte de la colección Del canal Chingosísima la trama Así que pidan los suyos Aventascritic Arroba gmail.com Acordale que se acaban Chingosísimamente Bueno Recuerden también La opción de miembros del canal Chingosísima la trama Saben que esta opción Les da muchas cosas interesantes Y cuesta desde 20 pesos 49 pesos 200 pesos Y el ultra instinto Te cuesta 4.99 Que te da dos códigos De regalo Y te da Una mención especial En todos los videos Por un mes Todos aparecen En esta parte Al final de los videos Todos, todos, todos Aparte tienes Insignias Videos exclusivos Emoticons Rifas de códigos Y recuerden que En el en vivo El nombre aparece en verde Que eso ayuda muchísimo Que sea mucho más fácil El poder cotorrear Con todos ustedes Cuando hagamos los en vivos Que vengan algún día Son de la semana Más o menos A las 11 y media de la noche A las 12 de la noche 12 y media El viernes y los sábados Y los domingos A las 10 de la noche En adelante Y cotorreamos un poco Preguntas y respuestas Cantamos a veces Contamos algunas historias Se pone interesante Así que los veo algún día Por ahí en los en vivos Para pasar un buen rato Mientras juega Un jueguillo retro de moda Y se pone sin duda Bastante interesante Así que Los veo por allá Un día de estos Y bueno Si ustedes quieren ayudar Y no tienen ni un peso Ni nada No se preocupen Siempre hay una opción Puedes ver este video Completito Darle like Ayudir a compartirlo No lo descarguen ilegalmente Véanlo en youtube Porque el canal vive De las vistas Y de los comerciales Que aparecen Sin esos comerciales Pues no existiría el canal Así que gracias Por ver siempre Todo el contenido En la plataforma De youtube Gracias Y también le digo Gracias a Alejandra Velasco Por ser la miembro Ultra Instinto del mes Muchas gracias Alejandra Gracias por tu apoyo Y bueno Muchísimas gracias Ahora sí Aquí termina el video Me gustaría saber su opinión Cuéntame el chisme Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega Peseca Barrage Peseca Barrage Peseca Barrage